Lo que le gusta es el sex A mi me encanta como tu lo haces Si no pudiera tenerte Una noche conmigo en mi piel Si no pudiera no saber ser Tu no sabes de que estaría mi baby perfecta Dale sexo, dale mambo Dale maduro buena cosa mujer Los pares, los pares Tu sexo es sexy bien fuerte Dale sexo, dale mambo Dale maduro buena cosa mujer Un poco de chivas que te cobran medicina Ya sube pa' arriba, pa' arriba Motivate Fresh, dale Por el suelo Fresh, ven Dale Por el suelo Volte diapólica así, supersónica Vamos a hacer lo duro que a ti te gusta hacer Si te tengo fines, te voy a besarlo mami Tengo toda cabrón Oh, 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 oh. Miren tu mamita me pongan cosa que te voy a hacer como a tu mami Fueron fly, ah, 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 ah. Palantir pa' atrás, pa' mirar, pa' girar, pa' un cielo, mami, ah, 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 ah. Yo te quitaré el pantalón y te hago pronto. Vamos a hacerlo en la situación, en la situación, por el suelo, y ah. Así en la tristeza y también por mí Por este lado te voy a ser mi mujer Nadie hace eso, te doy mi amor Dale más duro a la cosa, mujer Nadie hace eso, te doy mi amor Dale más duro a la cosa, mujer Dale más duro a la cosa, mujer No pares, no pares Tu sexo es sexy, bien fresca Dale sexo, dale más duro a la cosa, mujer Cuando te pongo agresiva, yo te acordé a medicina Dale sube, pa' arriba, pa' arriba, motívate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!